No más de 50 personas se manifestaron este sábado 21 de mayo por las calles de Osorno en repudio al discurso presidencial entregado a partir de las 10 de la mañana en el Congreso en Valparaíso. Aquí recabamos parte de las opiniones tanto de los representantes de la concertación local que asistieron a pesar de la fuerte lluvia como del gobierno que defendió la posición del presidente Sebastián Piñera. Hemos escuchado el discurso del presidente que no deja de sorprendernos con el nivel de populismo que él tiene. Si uno analiza el discurso se da cuenta que en todas las líneas en el fondo es nuevamente reafirmar los compromisos que hizo el año pasado ante el país pero que en términos reales no se han visto concretizados y que los trabajadores no lo sienten porque no se han concretado en una ley que beneficie a los y las trabajadoras. Referente al discurso del presidente Piñera, la verdad es que no hay nada nuevo, son puras promesas, son puros voces pópules de él, de su campaña publicitaria que ha hecho y hoy día no vemos en el tema de la educación, no vemos ningún tema importante como fue el gobierno de la concertación. Le queremos pedir al gobierno de Piñera de que se deje de criticar ya a la concertación porque siempre hablan del gobierno anterior, del gobierno anterior, deberían recalcar lo que hizo el gobierno anterior en la parte de educación. Nosotros esperábamos que el presidente Piñera más cumpla su palabra en relación a los compromisos asumidos en el discurso presidencial anterior porque este ha sido un gobierno que ha manifestado constantemente anuncios de lo cual se ha concretado muy poco y a modo de ejemplo, quiero decir, en materia de trabajo, muy pocos avances en materia legislativa, en materia de la salud tampoco, en materia de participación democrática, pocos avances. Por lo tanto, yo creo que acá hay un tema, digamos, de permanente incumplimiento de parte del gobierno de Piñera y particularmente con la comuna de Osorno, hay temas que son realmente dramáticos. El tema de la cesantía, yo creo que acá tanto el intendente regional como el gobernador provincial no han asumido esta problemática de la cesantía. Lo escuché en parte porque vine a cumplir mi compromiso político y social de estar en la plaza de armas de Osorno a reivindicar todas las problemáticas sociales, sobre todo el tema irancé, el tema indígena. Así que escuché una parte del discurso solamente, pero lo que escuché no me satisfizo para nada. Él hace anuncios, él tiene aspiraciones, pero en lo concreto yo estoy leyendo el plan Los Lagos que él entregó en Puerto Moni y en lo concreto no tenemos nada salvo lo que ya había sido hecho. Yo creo que ha sido un discurso sólido, constructivo, de unidad del país y por lo tanto yo estoy muy contento porque en definitiva se han anunciado cosas concretas, incluso para Osorno, como es la construcción del consultorio de excelencia que va a ayudar a miles de personas dentro de la ciudad. Yo creo que el país, lo que quiere de los diputados senadores de nuestro país es que haya diálogo. Lo que vimos hoy día en cierta manera de algunos diputados levantando pancartas no se condice con una tradición democrática, con una tradición republicana. Ya hemos tenido, tuvimos hechos antaños que nos llevaron a una situación que nadie quiere volver a hacer y a revivir. Y lógicamente eso hoy día la gente lo que quiere es que haya diálogo. Y eso es lo que espera el gobierno, un diálogo fructífero, donde se solucionen los problemas de la gente y no se saquen pequeñeces políticas o ventajas políticas pequeñas con respecto a determinadas situaciones. Si hay que conversar, conversémonos, pero con altura de mira. Y no de la manera en que lo hicieron algunos parlamentarios y senadores pensando que con eso mejoran la credibilidad del Congreso.